No se puede llegar a grandes logros o a una negociación formal, sino a una etapa de transición para no romper el proceso. Creo que eso es un elemento muy valioso. Pero sí también nosotros como Comisión Facilitadora y como representantes de las campañas y de los candidatos y de los sectores políticos y empresariales, sí queremos un poco más. La generosidad del gobierno cubano siempre ha sido grande en esto. Vamos a revisar las cosas y ya no... El ELN y el gobierno han concertado una agenda, una agenda que se llama Agenda de Transición. Y Transición consiste en hacer un tránsito a unas condiciones mucho más favorables donde el proceso pueda ser viable, pueda ser sostenible, pueda ser duradero y pueda llegar a buen puerto. El gobierno, el Ejército de Liberación Nacional debidamente representado, luego se impone la necesidad de negociar acuerdos de aplicación inmediata, acuerdos que signifiquen una disminución sustancial del conflicto, que al ciudadano colombiano común y corriente le signifique una mejoría en su percepción de seguridad, de su calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.